La violencia que se ha presentado en El Salvador sigue causando luto y dolor en varias familias. La PNC informó de un doble homicidio cometido con arma de fuego, registrado en Colonia San Joaquín de Mercedes Umaña, en el departamento de Usulután. Confirmaron que ambas víctimas eran miembros de estructuras criminales, perfilados por las autoridades por registro de varios delitos y fueron identificados como Manuel Benjamín Rivera y José Franklin Díaz. Bueno, es la escena de dos personas fallecidas que respondían a los nombres de Manuel Benjamín Rivera Monzón, de 24 años de edad, y José Franklin Díaz, de 23 años. Ambos residentes en el lugar. Se hizo el levantamiento porque ellos presentaban múltiples lesiones producidas por disparos de arma de fuego. Es la información que tenemos hasta el momento. Las autoridades continuarán realizando las respectivas investigaciones para dar con los responsables de este hecho. Ellos estaban haciendo un muro, construyendo un muro alrededor de la vivienda del señor Manuel Benjamín Rivera. ¿De ellos qué se sabe? ¿Aparte de alguna persona que se sepa que tenían o quiénes eran ellos? No, eso en el transcurso de las investigaciones se va a determinar, ¿verdad? Si hay alguna circunstancia especial y eso es lo único que tenemos hasta este momento. ¿De los que atargaron qué se sabe, licenciada? No se sabe nada hasta ahorita, eso es en el transcurso de las investigaciones que se va a determinar, ¿verdad? ¿Quién fue el hecho? Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.